Hoy va a haber jaleo, ¿eh? Pero, pero caballero, me está diciendo que ha recolectado y no ha llevado el permiso. Usted, si no tiene licencia, es que no podría ni venir. ¿Cómo haces para encontrar setas tan buenas como esta? Y también se comenta que hay como mafias que vienen de otros países de Europa. Mira, 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 justo acabamos de encontrar el recolector. ¿Me puedo enseñar que lleva en la bolsa? No, escúcheme, quieto, quieto, le estoy diciendo que se quede aquí un momento. Vamos a... Eso, mierda, llámame a cárcel. No, cárcel no. Solo va a venir la Guardia Civil a identificarle a usted. Yo, que... ¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo video de Pablo. Aún está amaneciendo en Soria. Hoy vamos a acompañar a una persona que se juega la vida cada día por proteger los montes. Albert Blond, un guarda rural, que viene por aquí. Y estamos en temporada de setas. Es decir, la gente viene a recoger setas como esta de aquí, por ejemplo. Un boletus aéreo, es una seta de mucho valor micológico. Pero no todo el mundo es legal en estos casos. Hay gente que recolecta las setas de forma ilegal. Entonces, gente que viene sin licencia. Mafias, incluso, que se organizan para recoger las setas de forma totalmente ilegal. Y para, pues eso, llevarse a vender a mercados, restaurantes que las pagan a precios de oro. Entonces, vamos a intentar acompañar a este caballero. Así que, Alberto, vente por aquí porque ya está amaneciendo en Soria. Y hoy vamos a buscar gente que intente recolectar setas de forma ilegal. Quedaros a verlo. Y viene mucha gente a recolectar y se ha favorecido mucho el tema del micoturismo aquí en Soria. Entonces, al final, Soria tiene una gran presión en cuanto a la micología. Y también se comenta que hay como mafias que vienen de otros países de Europa, literalmente hasta aquí. Que se vienen en coche a coger kilos y kilos de setas y que destrozan todo solo para sacar dinero. El problema es que acaban destrozando el monte porque en la práctica que tienen no es correcta. O sea, escarban el suelo, rompen el micelio, dejan todo arrasado, dejan basura en el monte. Entonces, al final, es un problema. Pero, al final, es el tema de que no tienen los permisos de recolección ni tampoco tienen la cultura de saber cuidar el monte. Muchas veces, o los vemos directamente desde los caminos o simplemente los ves cuando te metes por el monte o los veis con el dron. Luego vamos a ir a zonas un poco más conflictivas. A ver qué hay. Sobre todo a tantear. Zonas de peligro. Yo no llevo armas. Están muy lejos los más. Fíjate, hay cinco coches aquí solo. Y acabamos de llegar. Y acabamos de llegar. Acabamos de avistar gente recolectando hongos por la zona. Vamos a ver si tienen todo en orden. Tanto los permisos como si están reglamentariamente, no tienen bolsas de plástico para que las esporas se puedan esparcir. Todas las cosas básicas. Porque si no, es que se están cargando el monte, literalmente. Y esto es parte del ecosistema fundamental. Se oyen bastantes voces por ahí. Estarán buscando poletus, níscalos, etas de valor económico bastante grande. Hoy va a haber jaleo, ¿eh? Va a haber jaleo. A ver si tienen todo en orden. ¡Oh, lo sé, hay boletus aquí de todo! Hay setas ya aquí. Qué locura. Es que esta zona es un parque micológico súper rico en hongos. Entonces, pues la gente viene aquí y arrasan. A ver si llevan el permiso o no. Sobre todo ver qué están buscando para estar seguros de que están recolectando. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Llevan el permiso de recolección? Sí. Hasta los 16 no necesitan el permiso de recolección, ¿vale? Sí. Pero los adultos sí. Vale. ¿Vale? Vale. Si estamos recolectando, todos tienen que llevar el permiso, ¿vale? De acuerdo. Sáqueselo en Montes de Soria. Yo no iba a... Claro, pero si lleva una cesta y está recolectando, tiene que llevar el permiso, ¿vale? Vale. A ver, este es el mío. Vale. Déjenmelo un momentito. Sí, claro. ¿Qué tal habéis encontrado alguna cosa? No. ¿Algún niscalillo? Los hongos hay que recortarlos, hay que extraerlos, ¿vale? Y luego cuando lo veas que está así, eso es. Este es el ejemplo, como veis lo han cortado muy bien con la navajita. Han cortado el níscalo por aquí, de tal manera que dejan la parte de abajo del micelio en la tierra, con lo cual luego habrá más níscalos. ¿A ti qué setas te suelen gustar? ¿Qué es lo que te gusta recoger? Pues mira, los níscalos y los boletus. ¿Y aquí boletus no habéis visto hoy? Hoy no hemos visto. Ayer sí que en una pinada de aquí al lado cogemos unos poquitos, que estaban recién salidos, eran muy chiquititos, pero hay menos, hay menos. Ahora lo que hay es un montón de níscalos. Bueno, pues a disfrutar mucho de la montaña, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Pablo, esto es por lo general lo normal. O sea, una familia que viene a ejercer su derecho de micoturismo, con sus permisos, su cesta, van todos bien. Esto es realmente lo que hay que hacer para cuidar el monte. Sí, es una actividad sanísima que vengan aquí con los críos a ver la montaña. Y que disfruten. Y que se siguen que esto hay que hacerlo legalmente, que hay que hacerlo bien, como hay que recolectar el hongo, todas esas cosas. La verdad es que está muy bien. Entonces vamos a continuar con la patrulla y vemos a ver si encontramos a alguien que no lleve el permiso, ¿vale? Vamos a continuar buscando a los malos, a la gente que está buscando de forma abusiva, sin licencia. Esta gente eran familias, que están disfrutando de la montaña. Así que vamos, seguimos, a ver si nos encontramos a alguien que la esté liando. ¡Jua! Estoy fiel. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Llevan el permiso de recolección? ¿Algo no han cogido o qué? Sí. Bueno, un poquillo, ¿no? Ay, no, es como sin nada. Por lo menos algo es... Mira, por ejemplo, aquí tenemos el boleto de Lulis, ¿no? Aquí están los dos, que no veo cuál es el primero o el segundo. Sí, 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 no te preocupes, no te preocupes, no. A ver, vale, sois de aquí, de Soria, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, de Soria. Vale, perfecto. Venga, pues perfecto, caballero. Pues que vaya muy bien. Que vaya muy bien. Hacen ustedes muy bien con llevar la cesta, ¿vale? Sí, sí. Primerano, así que... Pues bien, bien, por lo menos llevan algo, ¿no? Llevan buenos boletos ahí, bien, bien. Con chorizo y patatas. Sí, exactamente. Está rico, está rico. Con toda la familia. Eso es. Venga, pues que vaya muy bien el día, ¿vale? Hasta luego. Vale, pues van todo bien. Eso, todo con nosotros. Ellos también van, ¿no? Sí. Buenos días, caballero. ¿Llevan el permiso de recolección? Bueno, la gente viene desde muy lejos, desde Valencia, literalmente a seis horas de aquí, vienen a recolectar setas. O sea, que imagínate, qué locura, el turismo micológico. Es una locura. Hola, buenos días. ¿Llevan algún producto micológico en el vehículo? Pues nada, puede continuar, caballero. Ahora le doy paso. Vale. Buenos días. ¿Llevan un Dacia Duster? ¿Todo sí? Es buen coche. ¿Les da buen resultado? Sí. Es que es un vehículo que ha sacado el nuevo modelo de 2024. Perfecto. Que es híbrido. ¿Se ha dado bien la mañana? Por lo menos. A Nicolás. Hombre, a Nicolás os veo que lleváis bastantes. ¿De dónde sois? De Alcalá. ¿De Alcalá? ¿De Alcalá, en Ares? Sí. ¿Y habéis venido hoy en el día? Soy soriano. Es que él es soriano. Ah, tú eres soriano. Pero vivimos allí. ¿De Soria Ciudad? A ver cuál es si es la de Cobaleda. No, esta es de Cobaleda. Sí, dices. Soy francés. Yo hablo francés un poco. Venido a robar los recetas. No, no, no. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Llevan los permisos de recolección? Ah, pues se ve. Esto es de antes de ayer y de ayer, el permiso, ¿eh? Como si lo sabemos todos a la vez. A ver, déjeme un momento su documentación, caballero. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Se está mal todo. Vamos a hacer una cosa. Eh... Voy a quedarme con su DNI, ¿vale? Vale. Y les voy a decir que se saquen el permiso. Vale. Para los dos próximos días. Vale. Que si no se les sanciona, ¿vale? Vamos a montar un control de acceso. En este camino es el único camino de salida. Con lo cual, las cosas tienen que pasar sí o sí. Contraremos que tengan todo el producto micológico, las setas que corresponden, los permisos. Vamos a acompañarle. ¡Wow! Mira, ya está todo colocado aquí. Los conitos. En perfecta posición. Y veremos. A ver si la gente es legal o si hay alguien que se ha pasado de listo. Hola, buenos días, caballero. Vale. Pues nada. Buenos especímenes, ¿eh? Sí, bien grandes han salido. Madre mía. Hostia, qué máquina. Bueno, pues nada, que vaya muy bien, ¿vale? Que vaya bien. Vale. Lo que ves. Vale. Pues puede continuar, caballero. ¿Vale? Tenga un buen día. Bueno, no llevan gran cosa, llevan todo en regla. Y ahí viene otro coche, es que esto se va a empezar a colapsar porque es el único camino de salida. No sé si aquí veis que ha llegado un Opel. También había una carrera, pero hay gente que viene de recalcar setas. Entonces, hay un poco de confusión en ese sentido. Bueno, Alberto parará a todos los coches porque tiene que interceptarlos y comprobar si llevan producto micológico. Hola, buenos días, caballero. ¿Llevan algún producto micológico en el vehículo? Sí, yo, en el cabello. Lo hay en el cabello. ¿Llevas el permiso de recolección? Venga, pues sigue enseñándomelo. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Llevan algún producto micológico en el vehículo? Sí, en el maletero. ¿Lleváis los permisos? Sí. Pues vete enseñándome los permisos, porfa. Vale, ya puede cerrar, ya puede cerrar. Que vaya bien, caballero, puede continuar. Que vaya bien. Vale. Se acerca a otro vehículo. Vamos a ver si usted tiene producto micológico. Es una persona sola, no tiene mucha pinta. Me estoy parando. ¿De dónde viene? De ver la carrera. Ah, venís de la carrera. No ayuda a ningún producto micológico. ¿Ha solado usted? El coche de atrás va con... Ha podido desabrir, eh. Nada. Venga, puede continuar. O sea, mira, qué calidad. ¿Cómo haces para encontrar setas tan buenas como esta? ¿Cuál es tu secreto? Madrugar y saber dónde están. Yo conozco todos los pinos, el que echa y el que no echa. ¿Pero hay pinos mejores que otros? Claro, pero es que yo esto lo he visto sin pinos. No había ningún pino por aquí. He visto plantar porque no se friaban pinos aquí. ¿Esto cómo era antes entonces? Todo pasto para ovejas. ¿Todo pasto para ovejas? Y esto de roble es todo. Buah, cómo huele, cómo huele, tío. Enhorabuena, eres un genio. ¿De recolectar? ¿Lleváis los permisos? Sí, es que lo único que no hemos podido sacar. Pero, caballero, me está diciendo que ha recolectado y no ha llevado el permiso. Sí, pero tenemos aquí la esta, pero que no puede... Oye, pues, puede dejar de grabar. Pero tiene que entender, caballero, que si no se saca usted la licencia no puede venir a recoger. Ya, pero lo llevamos intentando toda la mañana. Ya, pero es que eso no me vale. Yo no tengo un documento en el que me diga que usted puede recoger zetas. Parece un momentillo ahí en el camino. Parece un momento aquí. Todo la mañana. Déjeme, sáqueme lo que haya recolectado, por favor. ¿Ahora qué es lo que tienes que hacer? Identificar, contar lo que llevan. Bueno. Tome, caballero. Vale, vamos a proceder al pesaje, ¿vale? Pero si no podemos la licencia ahora, chiquitos, y lo llevamos intentando de verdad todo el mañana. Pero usted, si no tiene licencia, no podría ni venir. Pero esto es como el carnet de conducir. Si usted no puede sacarse el carnet de conducir, no puede conducir el vehículo. Entonces, no se puede venir a recolectar. Usted podría haber venido a dar un paseo, por ejemplo, y no hay problema. Pero claro, en el momento en el que usted está recolectando, ya se está saltando la normativa, el Real Decreto Micológico, ¿vale? Y el aborto muy gordo. Yo lo que hago es proponer para sanción. Luego, la Junta de Castilla y León determinará la cuantía. Se le para en un control a un vehículo que porta 5 kilos de níscalos sin portar los permisos oportunos de recolección, ¿vale? Se le procede a la identificación y se le va a dar un boletín de denuncia. Entonces, ¿quiere firmar? No implica conformidad. O sea, no quiere decir que usted esté de acuerdo con el boletín. Esa efectos de notificación, ¿puede o no puede firmar lo que usted... Hombre, claro, pues sí. Sí, sí. O si quiere o no. Y luego, cuando le llegue, tendrá 15 días para alegar lo que considere oportunos y en caso de que no esté conforme, ¿vale? Vale. Se están acumulando coches, ¿eh? ¿Tiene de reconectar alguna seta? No, vengo de la carrera. Vale, pues nada. Vamos sudando y con los... Pues nada, puede continuar. Tranquilo. Te vaya bien. Hola, buenos días. ¿Llevan alguna seta en el vehículo? ¿Bajamos o...? No, 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 quedes en el vehículo. Han parado otro coche más. Estos llevan bastantes setas. De momento, Alberto, ha sancionado tan solo a una persona. Y vamos a continuar el control. Estos parece que llevan el permiso, se lo están enseñando. Vale. Tú ya veo que tienes ojo para ver quién te está tomando el pelo y quién te está diciendo la verdad, ¿no? Sí, más o menos para intentar hacer un poco... Para poder captar la mayor parte de coches, muchas veces tienes que parar y filtrar. Pero no puedes parar absolutamente a todo el mundo. Sí. No respondes. Más o menos sabes si la persona, por su lenguaje no verbal y demás, te puede estar engañando o no. ¿Han recogido algún producto micológico? Sí. ¿Lleváis el permiso? Sí. Venga, pues puede continuar. Que vaya bien. Hasta luego. Vamos a cerrar el control y vamos a ir a la parte alta a ver que ahí es donde se está recolectando... Ahora está la gente recolectando. Seguramente estén recolectando hongos en la parte alta. Vale, pues vamos por ahí. Vamos a mirar. Bueno, vamos a subir, cerramos el control, que hemos parado gente. Simplemente hemos sancionado a una sola persona que ya habéis visto que no llevaba ni la licencia y había cogido setas. Es algo que no se puede pasar por alto porque es que ya lo ha hecho. O sea, no es que haya ido y lo haya intentado, es que literalmente las ha recogido sin tener licencia. Con lo cual, vamos recogiendo y nos vamos para arriba, a la montaña. ¿Pero está usted bien? Estoy muy respirada. Tome agua, si necesita. Tome. No, no, esa es vuestra y no vaya a ser COVID. No, no, pero si lo digo por usted, que si necesita cualquier cosa... No sé, hay una señora que se encuentra un poco mal. Si necesita cualquier cosa, dígalo. Pero, ¿viene usted sola? Está mi marido. ¿Dónde está su marido? Estoy atrás. ¿Quiere que le avisemos? No, ya me encuentro mejor. ¿Lo tiene localizado, más o menos? Sí, está ahí atrás. Ahí atrás. Hola, buenas. ¿Lleváis los permisos de recolección? Bueno, ya estamos en una zona como de alta montaña de Ebro. Sí, sí, sí. Lo hace fresquito ya, está muy bien. Pero mira. Es súper, súper potente. Pero lo que hace, me da cuenta, es que es como un jubileo permanente. O sea, esto tiene que estar muy vigilado y muy controlado, porque hay tantísima gente que yo creo que esté... Sí, sí. Es que mira, giro la cámara y ahí viene más gente con cestas. Bueno, pero este tío, o sea, todo lo que lleva es tremendo. Nos lleva 170.000 hectáreas. Bueno, todo el mundo lleva permiso, más o menos. Aquí, no sé, suele ser gente de la zona, gente que simplemente viene a pasar el día en la montaña y se cogen los permisos. Perdone, ¿lleva usted el permiso de recolección? No, no lo lleva, es asustado. Se va, se va, se escapa, se da la fuga, se da la fuga. Yo creo que es... Un poquito de fuga. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Lleváis el permiso de recolección? Sí, lo que pasa es que yo me dejo el móvil en el coche. Espera un momento. Pero no tengo... ¿Saldrá, no? Ustedes sí que lo llevan en el móvil, pero usted lleva el móvil en el coche. En el coche, se lo tengo abajo en el coche. Vale, procure cuando la próxima vez le paren llevarlo encima siempre. Ya, sí, le he dicho, me he olvidado el móvil, pero ya habíamos subido la puesta y... No pasa nada, se lo digo para que lo sepa, ¿vale? Sí, sí, sí. No, si la licencia lo que le autoriza a usted es a poder buscarlo. No, nadie está segura que vayas a cogerlo, ¿no? Entonces la licencia no valdría tres o cinco euros. Si no sería esto, vamos, se convertiría en Gran Vía. Si sabe dónde sale, no queréis decir que escuchamos eso. Si todo el mundo me pregunta lo mismo, es que todo el mundo le digo que en el monte. ¡En el monte! ¡Ja, ja! ¡Hola, buenas! ¿Que vayáis los permisos? ¿Que sois de aquí? No. ¿De dónde? De Vizcaya. ¿De Vizcaya? A mí venía hasta aquí, ¿eh? A mí venía lejos, ¿eh? No, 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 no de esto, ¿eh? Bueno, lleváis uno bueno, ¿eh? Es que tiene que haber formado nada. A ver... Como para casa. Hombre, es grandote. Como para casa. Ah, y usted también ha sacado bueno... Bastantes majos. ¿Algún pinícola y alguna ibulis? Sí, sí, sí. Pero has sentido ahora mismo. Trae que ya lo... A ver, ¿qué saco del DNI? Nada, no, no. Fájalo. Sí, 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 sí. ¿Temos para... ¿Solguien para...? No. 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 Ah, y el de Logroño de Cebollera. Muy bien. Toma, toma. Pues nada, no, no, no. Si ya, sí. Sí, lleváis los dos. Venga, perfecto, ¿vale? Que vaya muy bien. Buenas. ¿Llevas alguna setilla en el coche? Una, pero todas muchas. ¿Llevas el permiso? Sí. Sí. A ver, rebollones, pero hay alguna cosita por ahí. ¿Ha dicho eso? Pensaba que no tenía ella. No, no, no. Yo creo que va a tener el coche. Nosotros, digo, pero digo... Sí, estoy más sano que un roble. ¡Ostras! ¿Pero esto qué es, bro? Esto es la divisoria. Ese coche... Pues una de dos. Pues se ha metido desde la Rioja. Míralo, míralo, míralo. Ese es el tío. Y esta... Esto es la Rioja y esto es Soria. Aquí pasa del lugar. O sea, bueno, chavales, para explicaros... O sea, estamos en dos provincias de España distintas. Que esta es Soria y luego llegas a esa valla y es la Rioja. Y bueno, hay un vehículo por ahí, hay un señor ahí recolectando. ¿Tú crees que tendrá licencia? Seguramente. Pero hay que ver si se ha pasado. ¿De kilos? No, si se ha pasado de terreno. Porque si este ha venido de la Rioja y ha venido con el permiso de la Rioja, está en Soria. Bueno, Albert, lo que vas a hacer ahora es volar el dron de DJI para aquí. Pues vamos a hacer un pequeño barrido de la cumbre para ver si hay algún recolector que se haya pasado de la comunidad autónoma de la Rioja a la de Castilla y León y poder identificar cuántos vehículos hay en los caminos. Entonces vamos a realizar un vuelo de comprobación para poder identificar ciertos vehículos y saber más o menos por dónde debemos ir y para ser más efectivos en nuestro trabajo. Entonces el dron es una herramienta muy buena en este sentido. ¡Buah! ¡Qué locura, chavales! DJI, marca de confianza, la verdad. Pues mira, ahora mismo estamos observando un vehículo desde arriba. Entonces, más o menos con los drones podemos identificar, incluso ver, más o menos, si hay algún... Mira, 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 mira. Justo acabamos de encontrar el recolector. Entonces, bueno, esto nos sirve como una herramienta para poder identificar cuáles son las zonas más conflictivas, si hay más vehículos, si hay algún vehículo escondido y podemos trabajar un poco más... de una forma más dinámica. Vamos a ver si localizamos a alguien, ¿no? Hemos visto que hay un coche aquí en lo que es una zona muy buena. Entonces lo que vamos a hacer es meternos al Pinar. De hecho, Albert ya se ha metido por ahí, ya lo vemos por ahí. Y me ha dicho que el hombre debe estar metido muy adentro. Vamos a comprobar si tiene licencia, si está todo en regla, porque esta zona es de coger y llenarse, digamos, en plan 20, ha pillado gente con 20, 30 kilos de hongos, cosas muy locas. De hecho, nos dijo que por aquí encontró pues lo que es una organización mafiosa del este que vienen a por setas, que los mandan aquí, la gente de aquí de España los manda aquí a recolectar setas y supongo que irán a comisión y llevaban kilos y kilos. Entonces nos metemos para adentro y vamos a ver qué nos encontramos. Pues esto, a principio de temporada, cuando vienen ciertas cuadrillas de personas que vienen a recolectar de forma fraudulenta, pues dejan a veces tiradas las vaquillas y dejan todo el monte lleno de... Mira, aquí hay un boleto sedulis pasado. Sí, exactamente. Y aquí otro. Así que vamos a identificar el recolector, ¿vale? Ten cuidado por aquí, con la ramita esta. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Lleváis el permiso de recolección? Vale, ¿sabéis que no puede recolectar? Así es, lleva hasta la razón, ¿eh? Ni a ver ni hostias, lleva hasta la puta razón. Ya está, ¿qué vas a ver? Sí, lleva razón. Sí, ya sabes que no puedes. ¿Qué quieres, ya está? No grave. Cuesta el paseo de cinco euros. ¿Cuánto pesa? 6-700. ¿Y por persona cuánto se puede coger? 5 kilos. 5 kilos. Perdón, los níscalos también cuentan como... Sí. Todo, todo, todo. Ya está, ¿qué ha pasado aquí? Pues ya está. Y no, pero a ver nada. ¿Qué ha pasado, tío? Que todo va a ir a medias, ¿sabes? Que no... Pues ya está, ¿sabes? ¿Quieres firmar? ¿No quieres firmar? Es igual, ¿eh? Es a efectos de notificación. No tengo problema. Aquí. Está con bolsa. Tiene una bolsa, tío, ¿vale? Ya sabes que con las bolsas las esporas no caen, o sea que... Caballero, buenos días. ¿Me puede enseñar que llevan la bolsa? ¿Qué? ¿Me puede enseñar que llevan la bolsa? ¿Por qué está recolectando con bolsa? Está prohibido recolección con bolsa. ¿Lleva usted el permiso de recolección? ¿Lleva usted permiso de recolección, sí o no? No. No lleva permiso de recolección. ¿Me deja su documentación, por favor? Bueno, ¿y qué pasa? Déjeme su documentación. ¿Pero esto qué? ¿Come gato, come... Escúcheme. Cava, come todo... Escúcheme, que solo le estoy pidiendo... No, escúcheme. Solo le estoy pidiendo la documentación para saber quién es usted, ¿vale? Yo no tengo aquí. ¿No tienes documentación? No. ¿Quieres que llame a Guardia Civil para que le identifiquen? ¿Llama a Guardia Civil? Llama... No, escúcheme, quieto, quieto. Le estoy diciendo que se quede aquí un momento. Ya corté todo. Escúcheme. Quédese un momento aquí, ¿vale? ¿Quiere colaborar? Vamos a... No eso mierda. No eso mierda, no entiendo. Mira, aquí es para todo el mundo. Sí, pero usted lleva permiso, ¿no, verdad? Si no lleva permiso, no se puede recolectar. Y tampoco se puede recolectar con bolsa, ¿ya lo sabe? Ya lo sabe usted. ¿Quieres para tu vaca? Que no se puede coger con bolsa, caballero. Si ya lo sabe. Le estoy pidiendo que me deje la documentación, por favor. ¿Vale? Es que si no tengo que proceder a identificarle con Guardia Civil. Y va a ser peor, vamos a estar aquí horas parado con la Guardia Civil. Le estoy pidiendo, por favor, se identifique. Y si le podemos identificar... ¿No le multa o qué? Que no, vamos a ver, yo no le multo a usted. Yo primero tengo que comprobar sus datos. ¿Cómo no? Entonces... Yo tengo que comprobar sus datos. ¿Vale? Primero. Para saber quién es usted. Entonces, déjeme, por favor, la documentación. Yo aquí... Busca libre de aire. Sí, sí. Sí, me parece muy bien. Pero, caballero, volvamos al tema. ¿Por qué me dices documentación aquí? Escúcheme, que te estoy pidiendo la documentación, ¿vale? Déjeme la documentación. Caballero, déjeme la documentación. Se lo pido, por favor, última vez. Si no, tengo que llamar a Guardia Civil y vamos a estar aquí horas y horas. Llámame a cárcel. No, cárcel no. Solo va a venir la Guardia Civil a identificarle a usted. Pero es que está en negativa de identificación, caballero. Pero yo que... Algo viejo hay... Pero escúcheme, caballero, caballero, que solo le estoy pidiendo el DNI. Solo le estoy pidiendo el DNI. Déjeme el DNI y se acabó. Simplemente le estoy pidiendo el DNI. Caballero, yo no le he dicho ni que le voy a denunciar ni nada. No, por aire no, por recolectar sí. ¿Cómo? Muy claro. Toma. No, toma, no. Escúcheme, escúcheme. Necesito solo la documentación. ¿Vale? Eso es muy malo, gente. No, muy malo, ¿no? Pues sí, muy malo. Porque yo puedo... Ahí tiene un día libre. Y yo voy para... A ver, que yo le entiendo a usted que quiera ir a la Guardia Civil. Al monte tranquilamente. Pero al monte hay que cumplir unas normas. Pero mira, cuando come de vaca, de algo, no pasa nada. Cuando yo llevo, esto sí. A ver, la vaca es la vaca. Usted es una persona y está recolectando sin el permiso de recolección y con una bolsa. Entonces, vamos a ser un poco obvios. Toma esa bolsa y déjalo para animales. No, no. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es proceder al pesaje, se lo voy a devolver a usted. Y ya está, ¿vale? Todo paga, para aire paga. Oye, no. Hombre, no me paga para trabajar más. Pero caballero, que yo no soy su jefe. Yo lo sé. Pues entonces, no me diga a mí usted lo que tengo que hacer. Pero tú, tu jefe de aquí. ¿Ha venido desde Madrid hasta aquí? Andando. Muy bien. Pues le voy a devolver la documentación. Acompáñame un momento que vamos a proceder al pesaje de los hongos, ¿vale? ¿Qué quieres eso? No, simplemente vamos a proceder a pesar. Pesar, ¿vale? Y se las queda usted. No quiero usted dejar aquí todo. No, no, no. Aquí no se puede quedar nada. No quiero ni pesar de nada. Escúcheme, yo no le puedo decomisar esto, ¿vale? Pero me tengo que ir al coche, lo pesamos y vemos a ver qué lleva usted, ¿vale? Cójalo, cójalo, caballero. Todo el día lo paso aquí. Que sí, caballero, que se va a llevar las setas, pero que acompáñeme a poder pesar, ¿vale? ¿Para qué? ¿Pero te pago? No, que no tiene que pagarme usted a mí nada. Toma y todo. Escúcheme, caballero. Escúcheme. Vamos a entrar en razón. Simplemente hay que pesarlo y ya está. Y se lo lleva usted. Y se acabó. No quiero ni pesar ni... Vale, es que si no... No, 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 no. Eso no se puede hacer, caballero. ¿Por qué andas? No. Venga, acompáñeme un momento, anda. Bueno, pues el caballero nos tenía que acompañar a pesar para ver la cantidad de hongos que ha cogido. Porque es que no tenía licencia, estaba cogiéndolos con una bolsa. Es que el problema es ese, que no se puede hacer eso. Es lo que nos toca hacer. Si queremos cuidar del monte, pues hay que hacer las cosas bien. Es que es lo que toca. 22 kilos. ¿Cuánto seca? ¿Cuánto viene? ¿Un kilo o dos? Escúcheme, caballero. Yo le estoy pesando lo que tiene ahora aquí. ¿Vale? 22 kilos. Tú, 22 kilos. ¿Cuánto come esto? Un animal es un animal. Usted es una persona. Entonces entiendo yo que... Qué locura, qué locura. Ah, de algo por eso. Pero si tú me pesas como loco. Y no sabe qué es esto. Eso es muy malo. Vale, caballero. Yo le explico. Ya le estoy diciendo. ¿Sí? Explica. Usted está recolectando sin permiso de recolección y con una bolsa. Mira. Entonces, caballero, se lo puede llevar, ¿vale? Pero se le notificará un procedimiento sancionador, ¿vale? Sí, sí. Ya está. Yo... Como no quiere colaborar, ya se recatará lo... Mío, todo. Y yo puede... No, suyo no es. El monte es de las personas del ayuntamiento de aquí y de otros propietarios del monte. Suyo no es. Yo pago seguridad, todo. Usted no ha pagado el permiso de Zetas, ¿a que no? Sí, joder. Pues entonces no puede recolectar. Porque el resto de personas, si llevan el permiso, usted no puede recolectar, caballero. Ya está. Se le notificará, ¿vale? Lo que he hecho es intentar colaborar con él de forma sin levantar el tono, pero siendo claro, ¿vale? Entonces, lo estoy dejando que se vaya. He cogido su documentación para no enredar más la situación y que no se pueda... Y no darle pie a que se pueda enfadar de verdad. Y luego se le procederá a notificar. Se ve el pantano, ya lo dejo. Y el pantano es aquello de allí. Hemos venido de allí. Buah, es que venimos de muy abajo. Y ahora estamos arriba, mi gente. Es que nos hemos encontrado un coche, mirad cómo está el camino, que es locura máxima. Y aquí solo se lleva con todo terreno, ¿no? Sí, bueno. Bueno, los rúmanos tienen sus métodos también. Que no digas rúmanos. Es más, las mafias del este de Europa. Pero no digas rúmanos porque si no te pueden decir que eres racista o alguna cosa. Pues sí, tengo una amiga rúmana. ¿A que tengo una amiga rúmana? Ya, pero no. Tenía una amiga rúmana. Y tú no veas la cantidad que hay. Hay muchos por aquí. Este es el mío. Malas, muchas. Las grandes, grandes malas. Y además los llevo en el móvil. Sí, estos están súper ricos los pequeños. Los pequeñitos. Pero fíjate. Si esto es un botón. Sí, es un botón. ¿Y cómo le gustan tomarlos a usted? Está muy bien. Ah, pues bueno, pueden ser a la plancha, esos pequeñitos. A la plancha con ajillos. De niño. A la plancha se le pone unos ajillos. Era corda forestal. Pero hay muchísimos, ¿eh? Podríamos haber llenado ya hace rato la... En Almazán. Y este es el primero que descubrió en Soria para comer. Ah, claro, que los níscaros se podían comer. ¿Los níscaros? Sí, anteriormente, como no se sabía... A su padre descubrió que se comían aquí dos níscaros. Pero luego, en un libro que tengo de hierbas, viene el jefe de él. Si tienes antojos, te los regalo, ¿eh? No, 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 no. Yo estoy bien. Si tienes antojos... Oye, que no lleva licencia. Que no llevo licencia, yo no puedo. Él no puede cogerlo. ¿No puede cogerlo? Hay que... Nada, nada. Ni regalado ni nada. Él no lo hagan. No, no, no. Hay que las pone boca arriba y estos se ponen boca abajo. Mira, estos son los botones que se les llaman. Sí, aquí también tiene botón. Estos son los botones. Estos son como los que más... Pero fíjate tú. Y tan botón... Y tan botón que lo dejas y mañana están malos. ¿Ah, sí? Sí, porque se ponen malos enseguida. Sí, los botones hay que comérselos hoy. En el momento. No sabía yo eso. Claro, a la planchita. Un hijo de ajo. Bueno, que vaya muy bien el día, ¿vale? Que vaya bien. A ver si ya no con la cesta que me parece que no. Venga. A disfrutar. Hasta luego. Cinco kilos. Bien, bien. Ya se lo sabe la gente, ¿eh? Sí, la mayoría de gente es muy consciente del aprovechamiento biológico que tiene la provincia. Sí, señor. ¿Lo ves? Un botón que se le ha caído a alguien. Se le ha caído de la camisa alguien un botón.